Estamos ya de regreso con más noticias, noticias importantes, porque aquí le dimos a conocer sobre un hecho vial lamentable ocurrido la madrugada exactamente del 8 de mayo. Yo le platicaba y aquí le informaba sobre este camión que se dirigía a Nayarit de Puebla y que transportaba flores. Lamentablemente varias personas fallecieron y le dábamos detalles porque varias personas pertenecerían al estado de Puebla. Incluso hay personas también que han perdido la vida que pertenecían a Catzingo. Y para hablar del tema tenemos ya en línea al presidente municipal de Catzingo, Abraham Martínez Jiménez, para poder platicar sobre la situación de los poblanos accidentados en este lamentable suceso. Presidente, les saludo en esta tarde de miércoles. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Muy buena tarde, gracias a ti y a todos los auditorios. Presidente, pues para platicar de este tema, este hecho lamentable, ¿cuál es la información que tienen hasta el momento de los poblanos accidentados, en este caso procedentes de Catzingo, accidentados en Nayarit? Sí, mira, lamentablemente fallecieron ya ocho personas desde el último actualización que tenemos hacia el momento. Hemos estado en contacto. Hemos estado en contacto con sus familiares y obviamente hemos tratado de hacer la gestión ahí con nuestro gobernador Sergio Salomón, en el cual tuvo que ver para que hicieran el traslado de Nayarit hacia Catzingo. Entonces hemos estado en contacto con sus familiares. Fue un proceso un poco tedioso ya que era otro estado y pues estábamos nosotros tratando de dar la mayor información para poder agilizar en estos momentos que obviamente son delicados. Pero pues muy tristes por este suceso, pero tratando de dar el mayor apoyo posible a sus familiares y a todos lo que requieran en su momento. Presidente, hace un instante usted decía ocho personas fallecidas. ¿Los ocho serían de Catzingo? Sí, son ocho de Catzingo y uno de otro municipio vecino. En total son nueve personas que fallecieron, pero de Catzingo ocho. Se les está apoyando, ayudando con el tema del traslado para poder pues regresar los restos a Catzingo, a que les puedan dar el último adiós. ¿Cuál es la situación? Yo sé que sería complicado que me detallara la situación de cada uno, pero en general, ¿cuándo se espera que ya puedan estar de regreso y se les pueda dar el último adiós desde Puebla? Hoy mismo, repito, ahí intervino mucho el gobierno del estado, nuestro gobernador con el gobernador de Nayarit. Salieron en la madrugada de hoy y estamos esperando que en unos días, en unas horas, perdón, ya estén aquí en la Catzingo, los finados. Ahí pues agradecer el apoyo del gobierno del estado porque ellos se encargaron de tener la comunicación con el gobierno de Nayarit y podernos trasladar lo más pronto posible. Y por parte de nosotros, pues vamos a apoyar los gastos funerarios, hablamos ya con familiares, van a contar con un apoyo económico para que puedan desarrollar lo que es este novenario que le decimos, los nueve días. Pues porque son momentos difíciles que la familia pasa y pues salieron en busca de buscar una fuente de empleo, de llevar un bocado a sus familias y pues son gente que lo necesita. Y pues estamos apoyando al Nello, ver los trámites acá para que se le pueda dar tanta sepultura y apoyándolo lo más que se pueda a estas familias. Se había hablado después del accidente que también en este hecho tan lamentable había menores involucrados. De las personas fallecidas, ¿hay menores de edad también? Sí, sí, son lamentablemente hubo tres niñas que fallecieron y un niño que perdió la vida. Entonces estamos hablando de cuatro menores de edad. Lamentablemente, pues sí, perdieron la vida en este accidente. En este caso de los menores de edad, ¿qué pasaría, presidente? ¿Han podido platicar? Usted mencionaba que han tenido coordinación con el gobierno del estado. ¿Han podido platicar? ¿Se les va a brindar algún tipo de apoyo? Además, por supuesto, también a los padres o en general. ¿Qué es lo que va a suceder? No, pues, de hecho tuvimos una ronda. O los que perdieron incluso a sus padres. Gracias a Dios, digo, dentro de lo menos malo, hubo casos donde falleció la mamá y el hijo, queda el papá. Entonces, estamos hablando con ellos porque se les va a dar un apoyo, repito, económico para que puedan hacer esas actividades de novenario. Pero ahorita, pues, estamos teniendo comunicación con los familiares. Hay unos familiares que están en Nayarit, que son los más cercanos. Entonces, tendremos una reunión hoy mismo por la tarde para podernos organizar, para que poderles entregar el apoyo y para que puedan ellos también disponer de este beneficio en el sentido de poder llevar a cabo todos estos trámites y lo que conlleva. Ya hablando con ellos, tendremos ya unos casos más certeros sobre los casos en donde falleció la mamá o falleció el niño. Ver qué podemos ofrecerles, porque son situaciones distintas, a pesar de que son del mismo barrio o de la misma sección de Acatzingo. Pero son familias distintas. Entonces, tendremos que platicar con ellos, dialogar y obviamente manifestarles que contarán con todo el apoyo por parte del gobierno municipal. Solamente quisiera preguntarle también, presidente, de las personas que todavía están en esta zona donde fue el accidente, que están hospitalizadas, ¿hay todavía personas también de Acatzingo lesionadas? Sí, sí, tenemos ahorita ya seis personas ya pueden, ya fueron dadas de alta, ya pueden viajar sin problemas. También estamos organizando con el gobierno del estado para que puedan ser trasladadas a Acatzingo. Una persona necesita ambulancia para el traslado, también ya lo estamos nosotros revisando. Y dos se quedan hospitalizadas todavía en Nayarit hasta que el área de salud determine que ya sea viable el poder hacer el traslado, pues lo harán. Pero mientras estarán todavía en observación por los médicos de allá de Nayarit. Ok. Algo que quisiera agregar, presidente, algún mensaje final. Pues nos sentimos tristes, Acatzingo es un hecho lamentable, no se le desea a nadie. Ahorita nosotros vamos a apoyar a las familias que lamentablemente perdieron un familiar, a las que están recibiendo tratamiento, también vamos a darles un seguimiento puntual. Repito, el traslado corrió a cargo del gobierno del estado, entonces nosotros vamos a apoyar con todos los gastos para que puedan llevar las actividades de los nueve días y pues decirles que vamos a tener comunicación con ellos. Estaremos muy atentos de lo que vaya pasando desde el primer día que nos enteramos. Le fuimos dando seguimiento con ellos, entonces gracias a Dios hay muy buena comunicación y pues decirle a todos que es momento de estar unidos y que haremos nosotros lo propio como gobierno para no dejarlos solos en este momento tan difícil de ellos. Nos vamos a mantener pendientes, presidente, le agradecemos por supuesto mucho que nos haya tomado la llamada y les mandamos un abrazo por supuesto a todos los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida o que se encuentran hospitalizados en general a la gente de Acatzingo. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio, que tengan excelente tarde. Cuídese, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí nos daba detalles de este hecho. Fíjese, lamentable, ocho personas que perdieron la vida procedentes de Acatzingo se dirigían a Nayarit, el día de hoy estarían en la venta de flores. A eso precisamente iban a esta zona. Lamentablemente perdieron la vida, cayeron a una barranca. Ya lo escuchaba usted, de estas ocho personas le estamos hablando de cuatro menores de edad. Nos hablaba de un caso en donde perdió la vida la madre, el hijo. Es un hecho lamentable, es una situación sumamente difícil. Y bueno, lo que sabemos hasta el momento y lo que mencionaba el presidente es que hay una coordinación con las autoridades estatales, autoridades municipales. Y bueno, se les está brindando el apoyo necesario a todos los familiares para poder regresar los cuerpos a Acatzingo el día de hoy. Se espera que puedan volver, volver a Acatzingo. Se les pueda dar el último adiós. Y bueno, están realizando, por supuesto, todo el tema del traslado.